Música Estoy sintiéndome un privilegiado amigos aquí cerca de Diego Armando Maradona y David Treseguet de la mano del 10 ¿Qué es esa foto Diego? Esta foto quiero mostrarle a David de cuando él jugaba en Platense Mi primer partido, 16 años Este chico, Ileana Ah, Ileana, sí El equipo de Timoteo Grigol y bueno, de mi lado Ricardo Reza y jugué por una suspensión de Marcelo Espina y bueno, me tocó debutar a los 16 años en ese partido 1 a 1 contra Gimnasia Permíteme mostrarla Ahí está Gol de Claudio Espontón de penal y jugaban los dos los barros y chelotas los barros y chelotas jugó guerra Sí y la verdad que bueno, para mí fue algo muy especial un día lluvioso un día que se habían suspendido muchos partidos nosotros jugamos y la verdad que fue algo extraordinario para mí ese primer partido 16 años yo David, te agradezco te agradezco por venir acá por tu amistad muchísimas gracias voy a recordar por un minuto que cuando ellos pierden con Italia yo estaba en el hotel de encontrarlo hablar y cada vez éramos más y cada vez éramos más ¿te acordás? la verdad que para mí fue algo muy fuerte porque bueno, fue una tristeza muy grande en ese momento y bueno, encontrarme justo con Diego y pero pasa 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 y y recordarme siempre esa frase que me dijo no te olvides que los penales hay que tirarlos no todos entran a mí me ha tocado vivirlo también personalmente y para mí fue un un consejo muy muy fuerte porque es verdad que yo tomé la la responsabilidad de vuelvo a repetir en el mundial 98 me tocó patear un penal contra Italia con solo 19 años y a los 30 años en el 2006 tomar esa responsabilidad para que los chicos no no tiren cosa que me había tocado vivir a mí y bueno me fue mal y y bueno encontrarlo a él para mí fue un golpe de ánimo muy muy fuerte y la verdad que como todo la carrera sigue y yo yo quería recordar recordarte no para no para para recordar una cosa una cosa fea porque siempre es feo perder un penal yo de 5 de 5 5 seguidos pero y es es malísimo pero lo que te quería decir es que esa Francia había perdido una final y y yo me acuerdo que estaba Makelele estaba Bartés estaba es un grupo es un grupo genial que interesante que eran fuertes y caballeros y amigos y un grupo después de una derrota después de la derrota desparraman todo a veces seguramente seguramente que las derrotas como lo venís de decir pero la verdad que hoy en la actualidad tenemos una relación muy muy abierta con todos y la verdad que para nosotros es un placer este tipo de competiciones como es un mundial nos da la posibilidad de encontrarnos exacto los leyendas del fútbol y para nosotros es un momento fantástico es verdad yo le voy a arreglar esta camiseta de la noche de la mano del 10 no de la noche de la mano del 10 para vos David gracias por 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 tu cariño por tu amistad y y nunca me voy a olvidar que esa noche vos me hiciste pasar un momento muy lindo no solo no solo porque estábamos jugadores estaba tu mamá estaba mi vieja estaba tu mamá que hablaba mejor de fútbol que nosotros y me hizo acordar mucho a la Tota porque la Tota me dice me dice un día llego a casa y patea patea un tiro libre uno y pega en el palo pero yo creí que le había tocado al arquero y no le toca al arquero dice no no es Orsay le digo no mamá le digo Orsay en segunda jugada no existe la sacaron pelu la sacaron le dice la sacaron le digo mamá de verdad me lo estáis viendo le digo fíjate la habían sacado la habían sacado una cosa una cosa muy linda que hemos pasado con David y quería también agradecerle su colaboración por todo lo que hace en FIFA y queremos todo lo mejor para los jugadores que como como él como yo venimos venimos de de un largo un largo camino decirles decirles que estamos luchando por ellos también o sea nosotros no nos quedamos de brazos cruzados mirando un partido o metiendo un traje e ir y después que se arreglen como puedan no al contrario yo lo felicito a él por todo el trabajo que está haciendo y la verdad que a mí me enorgullece ser un amigo de él y estar al lado muchas gracias digo si como lo ha dicho Diego una síntesis muy muy interesante es verdad FIFA no se ha abierto las puertas pero creo que hay un gran trabajo para hacer con preparación con 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 nobleza con con prestigio con una imagen muy fuerte que podemos transmitir los jugadores y sobre todo dar una una mano a muchos y tratar de de seguir colaborando en esta idea muy muy clara que el fútbol nos pertenece también no es casualidad me parece que en este mundial podemos decir que el fútbol dio un paso adelante a mí me queda la sensación de que hemos transitado por un buen mundial en muchos aspectos y David yo quiero recordarle a la gente que todos nos valemos nos valemos 100 millones de dólares que nos acordemos que en Argentina en Uruguay hay jugadores que ganan 150 dólares no miremos solo a aquellos que cuestan 110 millones de euros no miremos a Cristiano Ronaldo hay uno así es hay dos hay tres de fotos como estas sale un 13 de vez en cuando de verdad quedan muchos obreros muchos trabajadores haciendo el espectáculo y la esencia del juego en cada país exacto bueno hoy hemos estado de la mano del 10 pero con los goles de Tresegué hemos estado completísimos no 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 está bien porque yo yo juego tirado tirado sobre la derecha el que el que se la da a usted que es zurdo usted me la devuelve a mí y yo me hacen favor en la puerta del área y la clavo de tiro yo he sido apenas un zaguero central que está así parado y viene el Maradona y Tresegué tocando la pelota muchas gracias un gusto caballero un placer enorme un gusto para mí un saludo